Estamos preparados para salir. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Vaya recto. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gira 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 a la derecha. Vaya recto. Gira a la derecha. 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 Gracias por ver el video. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Gira a la izquierda. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la derecha. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Gire a la derecha y continúe recto. Vaya recto. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Acabamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!